...para informarles que el jueves 30 vamos a llevar a cabo un acto político-cultural que se desarrollará en 16 de septiembre y Avenida Francisco Vida, porque es organizar las vías de entre ellos. Ustedes nos preguntarán ¿y por qué ahí? Bueno, ese es un lugar histórico para nosotros. En ese lugar iniciamos nuestras protestas desde el 1878, cuando fueron detenidos y desapareció la mayoría de nuestros familiares. Pero también es un lugar histórico, porque ahí fue donde, cuando Luis Echeverría andaba en campaña presidencial para buscar la presidencia, le quemaron un templete a los jóvenes en aquella época. Y ahí vamos a estar, vamos a tener canto, vamos a tener poesía y vamos a estar ahí para decirles que no olvidamos y no perdonamos. El día 30, Día Internacional de la Unión Supresiva, fue una propuesta que hicimos los familiares desde el 84, que nos reunimos en Caracas, Venezuela. ¿Por qué? Porque ese día lo queríamos para unirnos a nivel de América Latina en aquel tiempo, nada más nos conocíamos familiares de América Latina. Y hoy lo recuerdan en todos los sentimientos, Asia, África, Europa, en todos los continentes.